Yo no quiero enamorarme, solo quiero darte Pa' de veces pa' curarme Yo no quiero enamorarme, solo quiero darte Pa' de veces pa' curarme, yo quiero mojarte Para después olvidarte Yo no quiero enamorarme, solo quiero darte Pa' de veces pa' curarme, yo quiero mojarte Para después olvidarte Sé que estás buscándome otra vez Intentándome enamorar Tengo que decirte que Eso ya no va a pasar Lo dice Brian Manuel Fácilmente pueda que volviste Pero no te ilusiones solo una vez Tú no me mereces, ya pasaron par de meses Ser un hijo de puta, tuve que aprender Ahora te pasas etiquetándome, llamándome Diciéndome que quieres verme En tu rayo no voy a morirme Te juro que no voy a enamorarme Me tiro pa' las misiones Su trato le he cambiado de color como las luces neones Por culpa de todas las posiciones Ya me pedí un break Diciendo que le duele con cojones Yo no quiero enamorarme de ti Eso ya no está de moda, baby Ay, de ti No quiero enamorarme Solo quiero darte Par de veces pa' curarme Yo quiero mojarte Para después olvidarte No quiero enamorarme Solo quiero darte Par de veces pa' curarme Yo quiero mojarte Para después olvidarte Ella dice que ya vale la pena Pues dale Yo quiero ver si tú haces que yo te ame Tú ponte de frente Dime que te jales Dame darte como si fuera timbales Ella dice que ella quiere algo real Que todos son igual Que ninguno la sabe tratar Pero no quiero nada contigo Yo no te obligo Solo una noche te pido Prende un feeling pa' devorarte Me dice a sola Somos clase aparte Pero yo no puedo caer en juegos Porque no puedo amarte Estás buscándome otra vez Intentándome enamorar Tengo que decirte que Eso ya no va a pasar Dice Rayo Manuel Posiblemente pueda que volviste Pero no te ilusiones solo una vez Tú no me mereces Ya pasaron par de meses Ser un hijo de puta Tuve que aprender Ahora te pasa etiquetándome Llamándome Diciéndome que quieres verme Con tu Rayo no voy a morir Te juro que no voy a enamorarme Me tiro pa' las misiones Su trato le he cambiado Hay color como las luces en neones Por culpa de todas las posiciones Ya me pedí un break Diciendo que le duele con cojones Yo no quiero enamorarme de ti Eso ya no está de moda, baby Ay, de ti No quiero enamorarme Solo quiero darte Par de veces pa' curarme Yo quiero mojarte Para después olvidarte Pizza No quiero enamorarme No quiero enamorarme Solo quiero darte Par de veces pa' curarme Y quiero mojarte Para después olvidarte Dímelo Belsian G.O. 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 baby N.E.G.A. Vaya Manuel Javi Dímelo Taz Pacha 602 Music 602 Music G.O. 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 G.O.